En el tumulto de los usares de mumo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguita saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa, entre los rostros de mezclados colorines, dudó si era para él la gentileza. Y por si acaso, dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba, en el momento de partir la bañadera, volando un beso, se posaba en su ventana. Y paso a paso la ansiedad lo malhería, quedaba poco de nocturno itinerario, uno tras otro locuples se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los retos de pintura con su mano, volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Me dijo bien y lo dejó como si nada, nuevamente la princesa. Se perdía entre la gente. Lay, 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 layo. ¡Muy bien! Que no se apague, nunca lejos de los bambos, que no se lleven los pintos del tablado. Quiero vivir en el reinado de los bambos, quiero hacer un sal, de ese calcita y Drado. Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vayan o jamás la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina Una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada ¿Cómo te va? Dijo el burguista a la muchacha Que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo, bien Y lo dejó como si nada Nuevamente la princesa se perdió ante la gente Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vayan o jamás la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina Una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada ¡Muy su fuerza! ¡Esto se apague las bombitas amarillas! Que no se vaya, nunca van a regresar